Mi gente, por fin Sony ha revelado oficialmente el diseño de la Playstation 5 Vimos durante muchísimo tiempo varios diseños, conceptos, pero nada se acercaba a lo que hemos visto el día de hoy Así que si quieren conocer todos los detalles que conocimos el día de hoy en la keynote de presentación de distintos videojuegos que van a venir para esta consola Quédense en este video Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, por fin ya conocemos el diseño oficial de la tan esperada Playstation 5 Y sinceramente sí que me dejó con la boca abierta como pueden ver en pantalla el espectacular diseño que trae esta consola Pero antes de entrar en lleno en las características que trae el diseño de esta y también varios accesorios que se presentaron Vamos a hablar un poquito sobre los videojuegos que van a estar disponibles Sony en esta ocasión ha presentado una amplia variedad de videojuegos y se han concentrado mucho, si viste el evento, en el ámbito del family friendly Ya que han lanzado muchísimos juegos para el público general o para la familia en específico Ya que presentaron muchísimos videojuegos divertidos que toda la familia va a poder disfrutar con esta consola Entre los videojuegos que la rompieron durante todo este evento, en primer lugar tenemos Spider-Man Miles Morales Esta viene siendo la continuación del último Spider-Man que fue presentado para esta consola Otro lanzamiento que sí que la rompió y nos dejó a la gran mayoría de nosotros con la boca abierta Es el lanzamiento de Resident Evil Village También otro lanzamiento que tenemos es Horizon Forbidden que es un videojuego que a mi personalmente me gusta muchísimo También tenemos el Gran Turismo 7 y también el anuncio de la 2K 2021 Que es el juego de la NBA que sí que va a venir con todo en esta ocasión Ahora sí vamos a hablar sobre el diseño que trae esta nueva Playstation 5 y todos sus accesorios Bueno gente el 7 de abril si no me equivoco fue presentado el DualSense que es el control de esta nueva consola de Sony Y como pueden ver este viene con un diseño bien renovado y super llamativo Y este nos dio inclusive el indicio de como iba a ser el diseño más o menos y también los colores de esta consola Ya que los colores que predominan son el blanco, el negro y también ese increíble azul Pero como pueden ver la consola se puede utilizar tanto de manera vertical como de manera horizontal Y sí que trae un diseño super futurista Inclusive una vez terminó el evento comenzaron a salir todos los memes en Twitter Diciendo que este parece un router y muchísimas bromas interesantes como pueden ver en pantalla Algo que llamó también mucho la atención es que esta consola viene en dos versiones Una que es la normal que viene con el lector de discos Blu-ray 4K Y también tenemos una edición completamente digital Con la cual vamos a poder jugar solamente juegos que descarguemos de la tienda de la Playstation O también jugando en streaming Ya pasando al apartado de los accesorios de esta consola Que es algo que sí que llamó muchísimo la atención y la rompió también En primer lugar tenemos el Pulse 3D Que son unos auriculares inalámbricos con sonido 3D y cancelación de ruido O sea que con estos auriculares vamos a tener una experiencia mucho más inmersiva en los videojuegos También tenemos la HD Camera que son unos lentes con resolución Full HD Para que los jugadores puedan hacer streaming También tenemos el Media Remote Que sí que agradecemos mucho a Sony por incluir o crear este accesorio Ya que este es un control remoto con micrófono Con el cual vamos a poder disfrutar o tener la facilidad de utilizar los distintos servicios de streaming O también navegar por la interfaz de esta consola Y por último tenemos el DualSense Charging Station Que es una base de carga USB tipo C Con la cual vamos a poder cargar dos controles a la vez Como pueden ver en esta ocasión Sony sí que la rompió el día de hoy con este evento Ya que yo inclusive me estaba cansando porque llevamos una hora y media Viendo el streaming y no habíamos visto el lanzamiento de esta consola Y al final lanzaron el gran One More Thing En donde presentaron por fin el diseño de esta consola Y todas las novedades que trae Y bueno gente este viene siendo un pequeño resumen de la Keynote del día de hoy de Sony Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre el diseño de la Playstation 5 ¿Les gustó? ¿Sí o no? Así que recuerda dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo las últimas noticias Específicamente las más relevantes de este fascinante mundo de la tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.